Fasinado por las marcas y el consumismo, su arte desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Era Andy Warhol y el Museo Metropolitano de Nueva York explora por primera vez el impacto del artista en el último medio siglo. Con la exposición Contemplando a Warhol, 60 artistas, 50 años, se confrontan algunas de las obras más características del padre del pop art con las de otros como Jeff Kohns o Ai Weiwei. De ninguna manera busca ser la última palabra, pero esta muestra sí que espera abrir una conversación por una parte sobre la influencia de Warhol y por otra sobre lo que significa vivir en una cultura que está reciclándose continuamente. Desde noticias diarias de la banalidad al desastre hasta la obsesión por las latas de la sopa Campbell o la Green Coca-Cola Bottles, han llegado a influenciar al artista chino Ai Weiwei, que en 2010 plasmó Neolithic Base with Coca-Cola logo, en la que él imprime el logotipo de ese refresco en una vasija de cerámica. Pero además es un ejemplo perfecto de cómo los artistas también están en diálogo con Warhol y no solo influenciados por él. La muestra sigue con los retratos de los ricos y famosos como Jacqueline Kennedy y sus archiconocidas obras centradas en Marilyn Monroe, de la mano de Turquoise Marilyn. Una manera de apreciar el arte de uno de los artistas que con sus propuestas afirmó que en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos.